Mi nombre es César Chávez y yo soy una parte de un granito de arena, de un mar de arena que se formó. Todo lo que logramos en este momento fue a través de una llamada que tuvimos de una gente de aquí, de esta comunidad, con una niña que estaba en un grave estado de desnutrición. Desgraciadamente, cuando quisimos ayudarla, falleció. Y eso nos movió el alma, no nomás a mí, sino a mucha gente, entre ellos a los de Hunger Plus Incorporation en Estados Unidos, que ellos fueron los que iniciaron con una recolecta para traer alimentos. Aquí lo que es la comunidad de Choreachi pertenece a lo que es el municipio de Guadalupe y Calvo. Esta ya es una de las rancherías más alejadas de Guadalupe y Calvo, que más bien ya está colindando casi con Huachochi. Mucha gente es indígena pobre por los niños y la nutrida. Eso es lo que tienen que apoyar para tener su casa, su familia. Sabemos perfectamente que el traer alimentos mitigamos un instante nada más el hambre o la necesidad de comida, que eso no basta. Pero la cadena que se formó de ayuda se fue formando primero los de Estados Unidos. Iniciaron las empresas de Chihuahua, como tantos amigos que muchos de ellos son anónimos, que no quisieron ni siquiera que los mencionáramos, nada más con el fin de ayudar. Ellos se fueron uniendo, nos traían lo que podían, pero con la certeza y la confianza de saber que nosotros íbamos a traérselos exactamente donde los necesitaban. Porque casi no hay comida en veces, por eso no tienen que comer casi. Comen muy poquito yo creo y por eso se nutrían. Según el gobernador, cerca de 700 personas, entre niños, mujeres y gente de muchas comunidades. Y la ayuda de nosotros sucedió como el milagro del pan, se multiplicó. Que esta cadena de ayuda, estos ángeles que nos ayudaron, contribuyeron a algo más para que esto salga adelante. Pero es responsabilidad de las autoridades en la atención constante. No podemos venir un día y dejar de venir muchos años. Pues muy bien, lo que trajeron está muy bien, porque sí nos hacía falta en veces, porque uno pues comemos así cuando nos traen así algo, comida. Y así lo hacemos, pues nos da gusto que vengan para acá. La gente le daba mucho agradecidos. Cuánta gente le recibieron ese apoyo. A través de vernos ayudados con la contribución, tuvieron la certeza que se las entregamos a ellos. No utilizamos a ninguna autoridad para la entrega. Fue la entrega directa, con el respeto, atendiendo a las necesidades básicas. Primero al más necesitado, primero al de nutrición y ahí a todos. Así que muchas gracias. Soy César Chávez. César Chávez. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.